bienvenidos a tu canal cámaras de seguridad de la empresa bit un canal especializado en lo que son equipos de seguridad enfocado a la vídeo vigilancia en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo puedes integrar tienes diferentes marcas ojo diferentes marcas de grabador tienes diferentes marcas tienes diferentes locales y en cada local tiene por ejemplo un grabador de marca dawa un grabador de marca high vision un grabador de marca h 264 y tu objetivo es ponerlo en un monitor o en un televisor y ver todos muchas veces lo que sucede es que y es verdad recién este programa es nuevo lo que sucedía es que el vendedor o el integrador o la persona que está asesorando te dice que tienes que colocar en cada uno de los locales una marca la misma marca dawa o sea high vision o sea h 264 vamos a compartir cómo lo puedes es integrar todas estas marcas de grabadores a través de un programa cms que corresponde es al h 264 a mí me gusta mucho el h 264 porque es algo más abierto como conversamos el objetivo vamos a tener es un grabador por ejemplo en uno grabador tiene un grabador de marca dawa tienes contratado un ip pública estática el proveedor de internet tenemos o en otro local un h 264 y tenemos conectado con p2p con p2p que es el número serial del equipo y tenemos high vision en otro lugar en otra provincia donde tiene una ip pública estática tú lo estás viendo con cada una de las aplicaciones no verdad por ejemplo si hubiera sido el dawa tienes es más pcs tiene el h 264 que utiliza el cms tiene high vision y vmc 4200 y con su deficiencia aplicaciones pero tú quieres todos integrar las no verdad todas integrar las en un mismo programa en un mismo software ver todos los grabadores ojo en un mismo software como sabemos el grabador de agua tiene sus programas sus ms que es el martes s o el pcs no verdad es la primero que vamos a integrarlo nosotros ejecutamos el cms este programita lo va a dejar después para que usted lo descarguen lo descarguen en mi sitio web al finalizar esta pequeña presentación les va a dar cuál es la ruta para que ustedes se descargan en cualquier sitio web nosotros simplemente lo que vamos a ir es configuración de sistema dispositivo manager y lo vamos a añadir cuando tú lo añades por ejemplo el primero que vamos a añadir es uno de marca dawa no es una explicación de cómo funciona el cms es como tú puedes añadir diferentes marcas de grabadores dawa high vision h 264 a la aplicación y como les conversaba vamos a añadir es como una ip pública aquí le pone la ip pública lo más importante que tienes que darte cuenta son dos variables aquí te va a salir un list box y te va a decir dawa high vision h 264 como estás añadiendo tu grabador que es de agua le pones de agua con qué puerto utiliza por default el agua es el número 3 y 4 veces el número 7 le pones el usuario y la contraseña de esta forma él se va a enganchar si tú no le cornes correctamente el número del puerto él no lo va a encontrar con eso ya añadimos el agua también tengo a darme cuenta que el puerto utiliza por default el 34 veces número 7 el usuario la contraseña de la dirección ip si tiene un test 264 que es el que estamos utilizando que va a estar disponible en un sitio web nosotros de igual forma vamos por dispositivo añadimos pero le pongo cloud cloud es para hacer utilizar para p2p le pongo el p2p y en zona le voy a colocar en zona perdón en vendedor en vendedor le voy a colocar que es h 264 igual manera acá no está mal puesta en la lámina no es zona significa que es el nombre que tú le estás colocando aquí esto es zona esto es zona yo le puse zona de agua zona h 264 y zona high vision entonces donde dice el vendedor el vendedor está hablando te de la marca en este caso de agua acá la zona es 264 que significa que es la que está aquí la que yo estoy creando yo estoy agrupando todos los grabadores que tengo con la marca 264 para la práctica uno de agua y uno high vision y le pongo el vendedor 264 y le digo que me voy a conectar a través de p2p cuando es high vision nosotros sabemos ustedes también que utiliza el programa cms y bms 4200 entonces yo lo voy a añadir no va a utilizar el 4200 sino yo voy a añadir y le voy a utilizar el cms te pongo igual dispositivo manager no verdad y le voy a colocar con una dirección ip y él utiliza el puerto número 8000 8000 y estoy poniendo en la zona high vision y le pongo el vendedor high vision recordemos que aquí yo vi que con este list box tengo high vision tengo de agua tengo h 264 verdad y lo añado y lo añado para ya voy a hacer unos siguientes vídeos tutoriales como se puede manejar una forma óptima este cms aquí yo ya lo dispongo no verdad y yo voy a añadir yo el primero que estoy añadiendo es el colegio bernardino que instalamos nosotros unas cámaras en este colegio en la ciudad de guayaquil y recordemos que el colegio bernardino en este caso estaba conectado con p2p y pertenece a la marca h 264 en otro lado de la ciudad estoy añadiendo en este caso es una de agua un grabador de marca de agua y recogiendo una que es avenida principal por ejemplo este deber este híbrido también tengo colocadas cámaras ip cámaras hd bien en donde ustedes pueden bajar este software de una forma gratuita me parece muy interesante esta forma como integrar porque muchas veces esto es lo que quieren ver los gerentes en diferentes locales ver en un solo monitor o en un solo televisor ver todas las cámaras entonces tienes diferentes marcas lo puedes integrar y lo puedes colocar ya sea la agua high vision y de mes 4200 en la parte de descarga en www.bit.com.es aquí lo va a tener disponible y también hay muchas herramientas útiles también el área de descarga de otro sitio web que estoy haciendo cámaras de seguridad puntocom punto ese slags blog aquí tienes trucos y son consejos está muy bien hecho y les comparto mi que este soy yo les comparto mi número telefónico del whatsapp me puedes escribir si tú quieres hacer algún aporte a este canal te lo agradecería mucho me puedes dar unas ideas y puedes hacerme las láminas o conversar dar mi información y yo te promociono tu empresa también te promociono tu negocio para con respecto a tips importantes que me puedas compartir espero que les haya gustado nosotros también instalamos vendemos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad si te gustó ya sabes si no te gustó no pongas nada gracias estoy en guayaquil ecuador